Tenemos, pero el dictamen como lo hemos seguido solicitando, ahora que viene la seda azul yo creo que podrá dar a conocer algunas de las características. Lo que sí sé es que los otros, bueno un proyecto ya se entregará el día de mañana que es el de Zócalo, va avanzando y terminándose el parque lineal de la México 83, sigue avanzando el centro cultural de la hidroeléctrica Carmelita y seguimos en espera con lo del mercado Amalucan, pero como también lo hemos dado a conocer se advierten daños.